Liturgia de las horas, jueves de la semana 22 del tiempo ordinario, segunda de salterio. Del común de pastores para un santo papa y del común de los doctores de la iglesia. Memoria de San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia. 3 de septiembre, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar, tú nos has dado. Paciente y larga en nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Salmodia. Llamé y él me respondió. Salmo 119 En mi aflicción llamé al Señor y él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. Ay, de mí desterrado en Masac, acampado en Cadar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé y él me respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día al sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Salmo 121 Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desean la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. De la carta a los Gálatas. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo. Al contrario, sed esclavos unos de otros por el amor, pues toda la ley se concentra en esta frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Correré, Señor, por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Oremos, Señor Dios, que a la hora de tercia enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración. Concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.